Les quería decir a todos ustedes que muchas, muchas gracias por las palabras, los mensajes, todo el apoyo que hemos estado recibiendo. Eso significa mucho, mucho para nosotros, para mi familia. Fabio tenía tanta pasión y lo más importante para él era Dios, su familia y sus sueños. Él trabajaba tan duro. Entonces nosotros no vamos a parar, nosotros no vamos a dejar que sus sueños se mueran. Nosotros vamos a seguir, nos vamos a unir y con la ayuda de ustedes vamos a hacer todos los sueños del posible. Ahora mismo estoy en el aeropuerto, ya me voy a regresar a los Estados Unidos. No quiero que ustedes piensen que los estoy dejando porque eso nunca va a pasar. Es solo lo que tengo que hacer ahora mismo. Quiero estar con mi familia, no quiero dejarlos, necesito estar con ellos. Pero sí, yo quiero que ustedes sepan que solo porque me estoy revisando a los Estados Unidos ahora mismo no significa nada. Yo todavía voy a seguir, todavía voy a trabajar muy duro. Mari también, Luisa también, el equipo ganador, todos, todos, todos. Estamos más unidos ahora que siempre. Y los amamos mucho y muchas gracias por todo el apoyo. Y pues 2019 es el año, es nuestro año.